Marvin Altamirano, presidente de la Asociación de Transportistas Nicaragüense, dijo que solicitaron al ministro de Economía una reunión para abordar los planteamientos y observaciones de la propuesta del Reglamento Tránsito Internacional Terrestre para Centroamérica. Y el día lunes estaremos en una reunión con el Ministerio de Economía para presentar obviamente el documento el cual ya nosotros tenemos trabajado con las observaciones, no de los representantes de transporte, sino de los transportistas legítimos de Centroamérica y en este caso de Nicaragua. Esto aquí estamos planteándolo nosotros. Creemos que el gobierno de Nicaragua está dando un buen paso, primero porque nos concedieron el plazo de un mes más, y la otra cosa es que vamos a reunirnos con ellos para discutir los planteamientos y las observaciones que como sector nosotros tenemos a este Reglamento de Tránsito Internacional Terrestre, porque debe apuntar esto a facilitar el comercio, sin que se pierda el control de las mercancías para cada una de las aduanas y sobre todo aquí en Nicaragua. Entonces nosotros estamos hablando de eso ahorita, esperamos tener el mejor resultado. Asimismo, Altamirano dijo que el bloqueo en Guatemala por transportistas está afectando a la mercancía nicaragüense. Es una lástima estar pensando a estas alturas que esta es la temporada alta en todos los países del área y cuando fluyen más las mercancías, y también porque se prepara de caras a la Navidad y el comercio se mueve más. Obviamente es una situación bien difícil, porque los bloqueos están atrasando todos los vehículos con origen y destino para Centroamérica. Por eso es que nosotros siempre hemos dicho a todos los gobiernos centroamericanos que antes de aplicar una ley deben consensuarla siempre con los sectores para evitar este tipo de situaciones. Y ayer, lamentablemente, un conductor nicaragüense se durmió producto de un accidente por los mismos atrasos, por los mismos tiempos, que como una frontera está cerrada, pues tienen que desviarse por otra. Hay más atrasos porque están atendiendo las mercancías por esa frontera. Entonces hay más desvelo, hay más cansancio. Y lamentablemente tuvimos un conductor muestro, muerto, ayer en Ciudad Guatemala. Miren, para nosotros es bien complicado, porque la mercancía que se lleva de aquí, de Nicaragua, para Ciudad de Alguna de ellas es la carne. Y eso es bien complicado si se para el tránsito. Es producto refrigerado y tiene tiempos y días para llegar. Y se está enviando bastante carne. Otro que estamos mandando bastante es toda la maquila de los accesorios que se hacen aquí en León, en Yasaki, que salen alrededor de unos 15, 25 camiones diarios para México también. Pero sí, estos no sufren daños porque pueden aguantar. Lo único que están haciendo es retenidos. Sin embargo, todo tiene consecuencias. Para Noticias 12, Luisa Centeno.